El mensaje está lindísima, esa es la idea, porque le contaba de la familia que estuvo allá con un estudiante de medicina, que se pasó las dos horas concentrada en su vaina y no le interesaba para nada, pero tampoco hace un esfuerzo por integrarse. Eso pasa con los hijos, que bueno, que buen mensaje. Señores, déjenme decirle a ustedes que Teite Ferretería fue la que llegó pequeña ahí en la UBG con salcedo, y se ha vuelto toda una monstruosidad. Teite Ferretería. Aguamaría no la uso como publicidad, yo la uso por salud. No es un problema de allá, es que la uso de verdad. Pues miren, otra de las cosas que se han perdido son las fiestas patronales con relación a unificar a todos los sectores. Alguien me dijo, las fiestas patronales son las fiestas del bimbón, del bimbón y los otros disparates. Pero las fiestas patronales, en su etapa original, vamos a hablar en los años del 30, hacia arriba, los años 40, se celebraba y se involucraba a todos los niveles y a todos los sectores, para que fuera una fiesta patronal real. Imagínense ustedes, que el día, nosotros nos llamamos San Francisco de Macorís, lo correcto fuera, que el 4 de octubre, día de San Francisco, fuera el día de nuestro patrón. Y así era, antes de 1899, antes de la muerte de Lili, aquí se celebraba las fiestas patronales, el 4 de octubre. Pero a Lili lo matan en el 1899, ya en el 1900, cuando comienza el siglo XX, los macorizanos habían tenido una cosecha de mucha calidad, una cosecha de café, de arroz, de cacao, tan buena, en junio, que se le acercaron al gobernador y le pidieron que querían que se le cambiara la fecha, del 4 de octubre al 26 de julio, para que se uniera ahí la muerte de Lili, que fue un 26 de julio, en Moca, por Lora, Lara, por Jacobito Lara, que luego después demostró que era un loco viejo y se dio un tiro por un problema sentimental. Pues los franco-macorizanos le pidieron al gobernador que querían celebrar sus fiestas patronales, el 26 y no el 4 de octubre, para comemorar y demostrar que San Francisco políticamente estaba avanzado, que estábamos celebrando la muerte de Lili. Ya aparece entonces, había una señora llamada Santa Ana, bueno, Pilar Tavera, alias Santa Ana, Pilar Tavera, ¿quién era Pilar Tavera? Pilar Tavera era una señora que era muy devota a la Virgen Santa Ana, la mamá de Jesucristo, que así se llamaba, la abuela de Jesucristo, así se llamaba Santa Ana, Ana, se llamaba Ana. Entonces, Doña Pilar era muy devota de Santa Ana, entonces, Doña Pilar, todos los años, hacía esa fiesta que vivía en la calle Santa Ana, cerca de la catedral. Y esa fiesta, ella la acompañaba, con los palos, tocando palos, blablabla, 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 en eso había un señor llamado, no Pachico, sino El Cojo, porque le faltaba una pierna. Don Pocho, El Cojo, ahorita me recuerdo, si Chano, mi hermano Chano está viendo el programa, o alguno de mi barrio está viendo el programa, me recuerda el apodo del Cojo, que junto a Pilar de la Nieve, se juntaban, porque él era palero, sabía tocar palos, y celebraban el día de Santa Ana. Entonces, en ese sentido, aprovecharon la presencia, que venía de varios sitios, Don Panto, El Cojo, Don Panto, El Cojo, junto con Pilar Taveras, ya era una costumbre celebrar, el día de Santa Ana. Entonces, aprovecharon, hicieron el conjunto, y comenzaron a partir de esa fecha, las fiestas patronales, el día de Santa Ana, 26 de julio. Los gobernantes, o el gobierno de San Francisco local, el gobernador de ese entonces, que tenía mucha formación, sabía lo que olía todavía, la situación del pueblo, pues llegó a convertir la calle Santa Ana, como ahí vivía Pilar Taveras, en un acontecimiento, que la calle completa, era quien celebraba, esas fiestas patronales. que hizo la gobernación, junto con el ayuntamiento, que darán premio, a las familias, o a la familia, que mejor limpiara, organizara, colocara papeles, para llamar a la atención, el día de Santa Ana. recuerdo que la familia Mejía, Mejía, esa familia distinguida, que hoy vive en la Padre Hebrea, pero que vivía en ese entonces, en la Santa Ana, se llevaban casi siempre el premio, porque tenía el gusto, de hacer los adornos, entonces había una participación, de pueblo, doy un salto, y le puedo decir a ustedes, que en mi niñez, y mi adolescencia, disfruté tanto, las fiestas patronales, que siempre decía, que cuando yo fuera adulto, si tenía que vivir en otro país, en vez de venir en Navidad, iba a venir, en las fiestas patronales, de tanto que me gustaba, porque el Parque Duarte, era la plazoleta, donde se celebraba, esas fiestas patronales, por eso es que viene Medigusto, que el parque que hicieron ahí, rompieron la historia, de San Francisco, rompieron la historia, del Parque Duarte, que en su origen, se llamaba, la Plaza de Armas, pero, como aquí, las autoridades que han venido, no conocen historia, ni le importa la historia, desde que comenzaron, a inaugurar los parques, a hacerlos nuevos, nunca pensaron, en la naturaleza, histórica, de lo que ha sido ese parque, y como siempre, desde esa época, comenzó, que las campañas electorales, no se hacen en base, a ideología, a doctrina, a valores, a conceptualización, sino, lo que este carajo síndico, pueda presentarle, al público, en pantalla, para hacer creer, que es el mejor síndico, de eficiencia, y de que el parque, lo hicieron, nunca lo hicieron, con fines, de que ahí, se celebrara, se siguieran, celebrando, las fiestas patronales, tú sabes, como yo disfrutaba, ver a Tito Alegría, con un lápiz, ponían una cintilla, con una bolita, y el de la bicicleta, tenía que puncharlo, por ahí, pero ahora, las nuevas autoridades, creen, que esa porquería, de Ben Bon, que traen, orquestas, que no son, de San Francisco, esa situación, no son, déjame ver, si es mi hermano, si, buena, que me llamó, que te manda mensaje, que te está bien, nunca lo ves, te digo, tío, llámame a Manolo, dame el saludo, ahora, ok, mi hermana, que bueno, que mi hermana Nori, que sabe mucho de esto, que debería llamarme, mi hermana Nori, debería llamarme, y recordarme, el asunto, de las fiestas patronales, mi hermana Nori, si gusta, me puede llamar, porque, si, 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 en el aire, Dinorita, está en el aire, oh, Dinorita, me llamó, que te llamara, que te manda mensaje, tú no lo ves, que ella te está viendo, ok, Dinorita también, que chulo, que bonito, pues, para mi sobrina, Dinorita, le voy a seguir explicando, a Dinorita, y está mi hermano Marco, que también está viendo el programa, y felicidades, por un logro, que te costó un precio, y lo lograste, lo voy a celebrar un día, ok, entonces, le deseo a ustedes, que las fiestas patronales, se involucraban, los pobres, muy pobres, y los ricos, muy ricos, las fiestas patronales, hasta cuando se sacaba la reina, todas las que sacaban reina, tenían valores, tenían una conducta maravillosa, la que eran reina, que realmente, que realmente esas reina, pertenecían a la clase, un poquito alta, real, pero esas reinas, tenía que demostrar, que había valores, y habían conceptos, nosotros, los pobres, de Rabo de Puerca, celebrábamos, las fiestas patronales, desde la mañana, hasta una hora, que se nos permitía, en ese entonces, durar hasta las 11 de la noche, si yo andaba, con mi hermano mayor, o con Mimín, o con Alonso, o con Tati, y hasta con Chano, que casi era medio muchacho, pero ya era mayor que yo, entonces, o con mi hermana Consuelito, o sea que teníamos que ir, con alguien mayor, para poder durar, en las fiestas, que se hacían en la noche, poder durar, y ahí, yo tuve la suerte, de escuchar, no Rebembone, ni Disparate, sino a Papa Molina, a esos niveles, era que se producían, las orquestas, que venían a tocar, el día de Santa Ana, te marcaban, y te enseñaban para siempre, la calidad musical, la calidad, Papá Molina, y esa orquesta, que cuando uno la escuchaba, abajo, abajo del club, cuando uno la escuchaba, todos los pobres disfrutábamos, de la calidad de Papá Molina, pero señores, ese puerco, que lo untaban de grasa, y que en la mañana, sortaban ese puerco, y yo no sé, porque ese puerco, tenía una tendencia, a coger para el barrio, de nosotros, para rabo de puerco, y se le mandaban, todo eso muchacho, lleno de un paquete, de inocencia, cuando las drogas, aún todavía, no habían hecho, uso de costumbre, en estos muchachos, se embalaban, detrás de este puerco, porque el puerco, pertenecía, a quien lo agarraba, pero lleno de grasa, lleno de aceite, agarró un puerco, rebaloso, no tengan ustedes la idea, después venía entonces, el palo encebao, entonces, todo esto, en la medida en que se pierde, se pierde la esencia, del pueblo, por eso es que ustedes ven, que los muchachos, de los grupos populares, se les hace más fácil, llamar a una huelga, porque el paquete, de pores, que ellos dirigen, no tiene mucha vaina, en la cabeza, porque cuando un pueblo, pierde la cultura, pierde su esencia, del pensamiento, y se vuelve, una cosa, que lo utiliza, cualquier gente, porque que la educación, tiene sentido, entonces, yo disfrutaba, el día entero, con el puerco, después, hacer la carrera, con un huevo, y una, un huevo, colocado en una cuchara, en la boca, y el que llegaba, hasta donde estaban, las autoridades, los jueces, ese ganaba, con su huevo, que lo llevaba todavía, sin caérsele, eso era precioso, yo hasta llegué, en los últimos, fiestas patronales, invité unos amigos míos, de Santiago, y en verdad, que nos pasamos, todas las horas, disfrutando, lo que eran, las fiestas patronales, usted ve que en España, hay una carrera de toro, llamado, la carrera de Pamplona, en Francia, hay otro tipo de costumbre, estuve viendo, en el Nacional de ayer, que por Australia, hay un encuentro, de todos los, que hacen papeles, de Santa Claus, que se visten de Santa Claus, se reúnen a Australia, y se van, en un río, el río más frío, en esta temporada, en Australia, o sea que, conservan, defienden, pero San Francisco, se está quedando, sin cultura, San Francisco, se está quedando, sin tradición, y los pueblos, que se quedan, sin tradición, cualquier idiota, lo dirige.